Saludamos a esta hora a Alejandro Serrato, lo está viendo el excoordinador del medio rural de CGT, que es uno de los sindicatos que ha movilizado y que ha dado visibilidad a este problema. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Alejandro, lo contaba yo así en titular. 11 sucursales de zonas rurales de Unicaja Banco van a cerrar, entiendo que de forma inminente, si no han cerrado ya. Efectivamente. Acabamos de llegar de la movilización, que ha tenido bastante afluencia. Han venido diferentes vecinos y vecinas de todo el medio rural malagueño, de los pueblos afectados. Van a cerrar ahora el día 18.11 oficinas. Eso no quiere decir que no antes se hayan cerrado ya diferentes sucursales en numerosos pueblos de la provincia. Ya hay numerosos pueblos de la provincia que tienen un agente comercial que tiene un despacho en su casa en nombre de Unicaja, por ejemplo, en este caso, y que hacen unas gestiones una vez cada mes y demás. Y hay numerosos pueblos que no tienen ni tan siquiera un cajero, algo que la ciudad no puede parecer o puede parecer que no va a llegar nunca o que es algo que es inusual. Hay muchos pueblos donde ya no tienen ni un cajero ni pueden ir ni tan siquiera a cobrar esa pequeña pensión que llevan toda la vida generando. Bueno, no es tan raro. Cada vez más gente dice que es difícil encontrar un cajero de tu banco. Es verdad que ahora tienes posibilidades porque puedes sacar en otros de la misma red, pero en fin, que no es tan raro. Cada vez nos estamos acostumbrando más a tener menos acceso a los bancos. Alejandro, ¿tienes solución? Te quiero decir, ¿os habéis concentrado hoy o no sé si planteáis alguna solución así a corto plazo? Sí, bueno, hoy se le ha hecho una entrega de firma a Unicaja por parte de los diferentes alcaldes y asociaciones de vecinos. Yo personalmente y desde CGT creemos que Unicaja no va a dar marcha atrás. Unicaja tiene una hoja de ruta que es ir cerrando oficinas, ir eliminando servicios que a ellos a lo mejor no les genera el suficiente beneficio, no pérdidas. Sabemos que no tienen pérdidas y por eso nosotros nos oponemos frontalmente a este cierre de estas diferentes oficinas. Porque los pueblos ya venimos arrastrando las diferentes deficiencias, como que perdemos médicos, los centros de salud cada vez más precarios, los centros educativos en muchos municipios se van cerrando, van perdiendo profesorados. Y creemos que no se pueden llenar la boca los diferentes gobiernos de hablar de la Andalucía que pierde población, de la España vaciada, etcétera, etcétera. Pero al final son los mismos que están permitiendo que Unicaja o que cualquier otra entidad bancaria, en este caso nos centramos Unicaja, pues cierre. Efectivamente, cierre sus puertas. Bancos, como decimos nosotros, que han sido rescatados con dinero público. Bancos que tienen los consejos de administración a diferentes políticos de un partido o de otro. Y bancos que se han lucrado con esos préstamos que han tenido que sacar los diferentes ayuntamientos para hacer instalaciones deportivas o los préstamos personales nuestros para hacer nuestra pequeña casa en nuestro pueblo. Creemos que es un atropello a la ciudadanía y la lucha, como dicen los compañeros y las asociaciones de vecinos que están participando, no se queda aquí. Mañana ahí también ronda una concentración y vamos a estar, estamos dispuestos a hacer lo que haga falta para poder nacer, vivir y morir dignamente en nuestro pueblo. Pues ojalá, ojalá Unicaja Banco se piense la decisión que ha tomado, aunque como tú decías parece difícil. Alejandro Serrato, coordinador de Medio Rural de CGT, muchísimas gracias por habernos acompañado a la Televisión Municipal, a Canal Málaga. A ustedes como siempre, muchas gracias. A ver Miguel, te voy a hacer una pregunta. Fíjate que cuando anunció Unicaja que cerraba, cuando todo el lío con los trabajadores, anunció que cerraba 18. Quiere decir que ha cerrado la mayoría en la provincia y en los pueblos más pequeños. Claro, porque no sabíamos cuál era. Pero bueno, siete será en la capital. Pero la mayoría es lo que más afecta, porque en la capital al fin y al cabo podemos ir a la calle de al lado, pero en el aguacil. Cada vez cuesta más trabajo. Totalmente, en mi barrio una barbaridad. Eso es que... Totalmente, en mi barrio una barbaridad.